A la importantísima muestra que Yuyo Noé, el Museo de Bellas Artes, le van dando permanencia en el tiempo, hay una muy buena noticia, no su finalización, que debemos ir a visualizarla, a vivirla, comprar aquellos catálogos y libros que la apoyan, y nos la van a tener en el recuerdo. Después, cerrando la muestra, levantándose ella, viene Joan Miró, un convenio, un gran reglamento de ida y vuelta con la reina Sofía, nos va a poner aquel que también eligió España como logo, como isotipo, unido a aquello de yo amo a mi país, yo amo a aquella España, que ha iluminado campañas y campañas, y que por el otro lado, hoy, nada menos que ha sido cambiado, ajustado, diría, con Necesito España. Miró, Museo Nacional de Bellas Artes, Agenda Anticipada de Basar y de Pasaporte, que nos va a permitir evaluar, estar en octubre, o a partir de octubre, en algún momento en Buenos Aires, para vivir esta muestra única, que para muchos, hasta justifica un viaje a España.